Ahora llevemos una ofrenda de honor grato al Señor en adoración. Ahora vamos a adorarle, ahora vamos a exaltarle y entremos en la presencia del Señor. Ahora vamos a adorarle, ahora vamos a exaltarle y entremos en la presencia del Señor. Exaltemos al Señor, Él es digno, Él es santo. Adoremos al Señor, Él es digno, santo es. Ahora vamos a adorarle, ahora vamos a exaltarle y entremos en la presencia del Señor. Ahora vamos a adorarle, ahora vamos a exaltarle y entremos en la presencia del Señor. Exaltemos al Señor, Él es digno, Él es santo. Adoremos al Señor, Él es digno, santo es. Adoremos al Señor, Él es digno, Él es santo. Adoremos al Señor, Él es digno, santo es. 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 Trae a mi corazón un canto de adoración, una canción que te ofrezca a ti, una melodía a la gloria de ti, Señor. Trae a mi corazón un canto de adoración, una canción que te ofrezca a ti. Pon en mi corazón un canto de adoración, pon en mi boca alabanza a ti, pon en mis labios adoración a ti, Señor. Trae a mi corazón un canto de adoración, trae a mi corazón un canto de adoración, una canción que te ofrezca a ti, una melodía para gloria de ti. En mi corazón un canto de adoración, trae a mi corazón un canto de adoración, una canción que te ofrezca a ti. Pon en mi boca alabanza a ti, Señor. Pon en mi boca alabanza a ti, Señor. Pon en mis labios adoración a ti, Señor. Pon en mi boca alabanza a ti, Señor. Pon en mis labios adoración a ti, Señor. Pon en mis labios adoración a ti, Señor. Te adoro con entendimiento El Espíritu también cantaré, asaltaré tu nombre para siempre Y a ti adoraré, te adoro con entendimiento El Espíritu también cantaré, asaltaré tu nombre para siempre Y a ti adoraré, te adoro con entendimiento Te adoraré Señor, el Espíritu y verdad Te adoraré Señor Te adoro con entendimiento Espíritu también cantaré, asaltaré tu nombre para siempre Y a ti adoraré, te adoraré, te adoro con entendimiento Y en Espíritu también cantaré, asaltaré tu nombre para siempre Y a ti adoraré, en Espíritu y verdad Te adoraré Señor, el 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 Espíritu y verdad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!